Don Luis Fernando Múnera desde hace 55 años se gana la vida al volante recorriendo las calles de Cali prestando el servicio público tipo taxi. Hace pocos días atendiendo la solicitud de una carrera recogió un hombre quien le pidió llevarlo al sector de Juanchito, desconociendo durante el recorrido que iba a vivir una verdadera pesadilla. Me puso el revólver aquí y me dijo que siguiera, que el carro ya lo tenían encargado, que no me hiciera hacer matar, ya palabras o veces como todo el delincuente que utiliza. Pero ahí no paró todo, lo bajó del vehículo y empezó otro calvario. Contra mi fuerza me hizo meter al baúl del carro, yo le decía que si ya se iba a llevar el carro, ¿para qué me iba a meter eso? Me dijo que no, que me metiera el carro, utilizando palabras o veces. Con lo que no contaba el delincuente es que Luis Fernando sabía cómo abrir la tapa del baúl. Desde adentro del carro obturó el dispositivo y se lanzó con el carro en movimiento buscando proteger su vida. En el carro andando, yo abrí el baúl, me senté ahí en el bumper trasero para tirarme, cuando apareció un tipo de una moto y me decía que no, que no me fuera a tirar, me hacía señas con la mano. Yo saqué al extinguidor del carro, me abracé con el extinguidor y me tiré. Al caer del vehículo, este conductor sufrió un fuerte golpe en la cabeza y heridas en su brazo que aún muestra el impacto contra la vía. O sorpresa cuando don Luis Fernando acudió a la estación de policía del sector de Juanchito y le ratificaron que en las últimas dos semanas se habían presentado casos similares con la persona que él describe. Ya la policía sabe, dicen que ya saben el tipo quién es, ya con el denuncio, que ya ha robado varios taxis, que no es primer taxi que roba, que viene aquí a la ciudad de Cali a bordar un taxi, se los lleva para allá y los roba. Posteriormente se dirigió a la sede de la Fiscalía en Cali e interpuso la denuncia ante la autoridad competente para que capturen a la persona que está poniendo en riesgo la vida de los conductores de servicio público. Don Luis Fernando Zamora ahora recorre nuevamente las calles de Cali en su vehículo gracias a que este fue abandonado por el delincuente en el mismo sector de Juanchito.